En mi tierra sembrada al duro asfalto A esas cuatro paredes sin mucho encanto Algullar de las micros que es un quebranto Mientras yo solo pienso poder lograrlo Del campo a la ciudad buscando progresar Un día yo dejé mi hogar Del campo a la ciudad no importa en qué lugar Siempre en mi corazón está De contar con amigos de sus buenos vecinos A mirarte de rojo y con cara de noche De una tarde serena a una inquieta carrera De pasear con tus hijos a verlos un domingo Del campo a la ciudad buscando progresar Un día yo dejé mi hogar Del campo a la ciudad no importa en qué lugar Siempre en mi corazón está En el trabajo lejos de mi hogar Detrás de un sueño por lograr Detrás de un sueño por lograr Me falta poco estoy por llegar Solo los sueño por lograr Del campo a la ciudad no importa en qué lugar Del campo a la ciudad buscando progresar Del campo a la ciudad no importa en qué lugar De una ciudad no importa en qué lugar Lasctóricas de la ciudad no importa en qué lugar Gracias por ver el video.